El paso lateral de Santa Elena de 14.5 kilómetros se construye como parte del proyecto Guayaquil-Salinas-Progreso Playas, delegado al sector privado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este proyecto reduce el tiempo de traslado entre Santa Elena, La Libertad y Salinas, mejorará la movilidad entre las provincias de Santa Elena y Guayas, su construcción permitirá el tránsito seguro y eficiente, potenciar el turismo y la reactivación económica de los sectores productivos. Gracias por ver el video.